Perdió Al killer en vez le vas a hacer al killer Por eso este juego está super guay para los que juegan killer No es un juego para niños Para muchos niños lo juegan Ahí está quedó de nuevo Bueno de todos modos bienvenidos a quien ha venido Porque se encontró al mejor jugador killer en este juego Enseño como jugar killer Enseño como jugar survivor Survivor no lo uso Porque no me da la gana Y porque no conozco ni los comandos Tendría que ponerlos Pero no me vale Para survivor yo juego a fortnite Ahí está el amigo Ahora prefiero últimamente darles el golpe Porque puede ser que tengan en vía ufficiosa Al menos yo lo juego normalmente en italiano Y le da una resistencia de 80 segundos Así que prefiero levantarle el orto rapidito Le rompo el orto y voy para adelante Les creo una ilusión De que ellos dicen Que buenos que somos Vamos a hacer los generadores O lo vamos a trollar Y cuando más se la creen Más fácil es Ese juego lo recomiendo A todos los jugadores muy agresivos Mira como está guay Mira como está guay Mira como está guay el juego Ahí está la chata sucia La chata sucia que te viene a coger Toma Toma Chúpamela Y ahora Ahora comienzan a llorar Toma Se la hago creer Se la hago creer Pero ya se ganó un golpe Y ahora la matamos Habéis visto que hacen solamente generadores No se ayudan No No vino el otro a ayudarla No lo pensó ni dos veces Ni una Ni nada Dijo que te den por el Toma Igual Se voy para adelante Payaso Payaso Ahí está Por payasita Por payasita Por payasita Ahora queda solamente uno ¿Qué piensan? Que uno va a ir hasta allá Se alucina Se alucina un buen Eso Que bonito Mira el canto Ahí está Toma Toma Dale Otro más Ah Que suerte Que no me lanzó La cosita Ahí está Que bueno Ahora si La cago Ahí está Ahí está Cuidado que la cagó Que se puso brava Se puso brava Y la cagó Si, si, suspira, suspira La cagaste Estos personajes que desaparecen son un poquito delicados Así que no hay que abrir nada ahora mismo Hay que hacerle pasar el minuto Hay que hacerle pasar el minuto Es lo mejor que hay que hacer ahora No te preocupes amigo Tú te quedas acá conmigo Yo te cuido A ver que venga pues Porque si viene Le doy una cacheta Si pruebo hacer algo La meto en el gancho Y tú Te sigues arrastrando El tiempo le está pasando Se está desangrando No conviene ni levantarlo Porque si lo levantas Se detiene Ya no sangra más Mira el noticiero Qué bonitos ojos tienes Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Niña hermosa Niña hermosa Así la llamaban Así la llamaban a Samarita Pues claro que no viene Gracias por ver conmigo ¿Veis? Gracias por ver conmigo ¡Ahí está! ¡Esperate! No se va a querer soltar ahora con el 4% cosa que es probable no parece que no 12, 13, 14 y toma 14 mal contado hasta 18 podía llegar Por hacerse la loca Por hacerse la loca Ahí lo tomó Ahí está ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Qué buena! ¡GIGI! ¡Uff! El máximo. Y esto, estaban siempre a 13. Máximo 16. Máximo 16. Muy pronto, fallo. Y ahí está. Ahí está. Le interesa. ¡Vamos!